¡Aquí! Crearemos un nuevo impuesto para recaudar tres millones de educados. Fija un plazo y tendrá sus millones. Busco a un niño que estuvo en este orfelinato hace años. ¡Márchese y oye a María los guardias! ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? No, no lo sé. Sacad todo lo que tengáis o acabaréis como él. Pero si ya se han llevado toda nuestra cosecha. Esto significa la hambruna, ¿no? ¡No! Pues tu padre y tu tía que se van a casar, ya verán la de hermano guapo que te va a dar. Que no, Satur, que la boda es con Juan. ¿Qué? Alguien ha estado haciendo preguntas en el orfelinato. Me temo que su secreto corre peligro. Espero que conozcas el precio de engañar a la autoridad. Aquí están todos los registros con las entradas y salidas del orfelinato. ¿Por qué se tiene que casar mi tía? ¿Por qué me tiene que dejar solo? Tú no te vas a quedar solo nunca. ¿No oyes? Os presento a vuestra futura nuera, Margarita. ¿Cuánto quieres? ¿Es suficiente? Irene es la sobrina del cardenal Mendoza. Tú sabes el poder que tendría el hombre que acabará a su lado. Con la cantidad de injusticias que hay, le han faltado un montón de guilas rojas. Así de ellos. Eres un grande de España, hijo. Y no puedes casarte con la primera mujer fuera que se te cruza en el camino. Permito que hables así, que la mujer a la que hayan movado. Alguien del pueblo debe guiar al pueblo. Alguien del pueblo debe guiar al pueblo. Existen muy pocos como este. ¿Cuál es su secreto? ¡Sácalos! ¡Lleganos! Tengo que encontrar información sobre mi hermano. Necesito saber por qué alguien se empeña en que no encuentre ninguna pista sobre él. Rebellión. Si nos lo encuentran, estamos muertos. La amo y voy a casarme con ella. Te prohibimos que te cases con esa pordiosera. Juan ha decidido presentarme en sociedad delante de todos los nobles de la comarca. ¡Ay, qué romántico! Ese payaso de aquí lo arroja otra vez. Yo a veces no sé si es que no te enteras de nada o prefieres no enterarte. Lo habéis matado, Agusti. Tú no te das cuenta de que si tú llegas es como si todos nosotros hubiéramos llegado. ¡Justicia para el pueblo! Ya verás cuando te vean los nobles. Se caen de culo. Quiero presentaros a mi futura esposa, Margarita. ¡Ay, Dios! Es que esto es un no parar. Pena de un vino bueno. Benditos campesinos. Lo que les cuesta vaciar la saca. Si no tienen para comer. Pues que no coman, pero que paguen. No quiero que el comisario me lo cobre con la sangre de mis hijos. Ahora vuelvo. ¡Ahora vuelvo! No me mates, por favor. No me mates. Sato, ¿qué haces? Lo siento, amo. Tengo cuidado. No deberías haberlo traído. Es demasiado peligroso. No me quedaba otra. ¡Vamos! ¡Vamos! El guerrero lo dejo un poco más, que te he hecho bastados. Y esta sorpresa para la panadera, amo. Que con ella no pasará hambre. Y entre las ganas que tiene de procrear y que Dios nos ha bendecido, pues... Me han sobranjuelas. Si me permite la licencia, usted será el padrino. Como para no estar preocupada. Mi sobrino Martín, prófugo de la justicia. Y como se entera el comisario de que lo tengo en mi casa, no te cuento nada. Claro que no. Esto no es momento ni lugar para hablarlo, que aquí las paredes son lindas. Lo verás. Pasa. Trae. A ver. Esto estará limpio, ¿no? Pues claro. ¿No? Ok. ¿Qué pasa? Juan. Este es el niño de pedida que le regaló mi padre a mi madre. El mismo que hace muchos años le regaló mi abuela a mi abuela. Ahora es tuyo. Levantate, por Dios. Es... Es precioso. Pero es demasiado para mí. No, no, no. Nada es demasiado para ti, ¿de acuerdo? Ahora solo deseo que pongas tú la fecha de la boda. Perdón. Creo que he interrumpido un momento de lo más romántico. Cuando vamos de boda, todavía no lo sabemos. Son cosas que hay que pensar mucho, ¿verdad? Mañana hablamos, ¿de acuerdo? Te acompaño a la puerta, Juan. Por aquí. Ay, qué bonito. Ay, pero qué cosa... Qué cosa más preciosa. Si con lo que cuesta esto, vive una familia muy bien, muy bien. Media vida, lo menos. Esa cara de funeral. ¿Qué ahora te ha dado cuenta que lo de la boda es de verdad, no? Ay, mi hermanita. Qué contenta estoy de tenerte conmigo. Cuéntame, ¿cómo están padre y madre? Pues pasando muchas fatigas. Allí en el pueblo ya no hay ni para comer. Todos se van a pagar los impuestos. Malditos explotadores, ¿ves? No te preocupes, ¿eh, mi niña? Que saldremos para adelante. Eh, Estuardo, yo no quiero ser un asorbo para ti. Pero, mi niña, no te enredes ahora con eso. Si vamos a encontrar algo, una casa para servir, no sé. Yo he pensado que igual podría dedicarme al oficio como tú. Eso ni lo mientes, ¿me oyes? Ni lo mientes. Pero tú llevas años haciéndolo, ¿por qué yo no puedo? Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo perra que es esta vida? ¿Tú sabes lo que es de hacer con un hombre que con solo mirarlo te dan ganas de vomitar? Pero... Ni pero ni peras. He dicho que no y es que no. Si es menester, trabajaré yo por las dos. Pero tú no te vendes, ¿está claro? Anda, tira para casa, que tengo que ir a buscar a Gaby. ¿Vale? No te pares por el camino. Un beso. Venga. Justo andaba buscando compañía. ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría? Comer con mostos los días es lo mismo. Un caldo que no tiene gusto a nada. Satur le pone cada día un nombre para que nos hagamos ilusiones. Es tan gracioso. Te hubiera caído muy bien si lo hubieras conocido. Le echamos mucho menos, madre. Yo a todas horas. Y papá. Para mí, que aún más. Pero eso es normal, ¿no? Es normal, ¿no, madre? ¿Quién me va a contestar? Estoy loco. Ahora sí que me escuchas. Y te quiero pedir un favor. Ayúdame con tía, Margarita. Es que no quiero que se case con Juan. Quiero que se quede en casa con nosotros. Porque ahora que tú ya no estás, pues... Ella es como una madre para mí. Bueno... Mi verdadera madre siempre serás tú. Ya me entiendes. Gracias. Te quiero. Te quiero mucho, madre. Te quiero. Te quiero. ¿Qué pasa? ¿Lo has visto? ¡Está aquí! ¡Ha entrado! ¿Lo has visto? ¿Se ha visto el qué? ¿Se ha visto el qué? Parece que hayas visto el mismísimo Belcebú. ¿Lo has visto o no? ¿Se ha visto el qué? ¿Has oído eso? Está ahí arriba. Es el águila roja. ¿Qué pasa? ¿Tanto jaleo? Padre, que hace un momento he visto entrar el águila roja. ¿Y yo y Satur? Pues hemos oído sus pasos. ¿A que sí, Satur? Hombre, hemos oído unos pasos, pero que fueran de él. Ah, eso. Era yo, hijo. Era la chimenea que tiraba mal y he subido a arreglarla. Pero, padre, que lo he visto con las en casa. El ruido de una teja me ha despertado. Y cuando he mirado, pues he visto sus nombra. Me parece que no estabas despierto del todo, hijo. Aquí no hay nadie más que nosotros. Pero, yo juraría que... Buenas noches. Descansa, hijo. Ay, amo por los pelos. Que ha faltado el canto de un maravedí. ¿Y qué vamos a hacer? Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Baja aquí con nosotros, mujer. Vea, que igual ni siquiera ha cenado, ¿eh? ¿Qué la pasa, Margarita? ¿Qué la pasa ahí? ¿A quién? A mí nada. Bueno, que me he hecho un corte en el dedo. Bueno, gajes del oficio. ¿Seguro que estás bien? Claro. Anda, déjame ver. Gonzalo, que no... Déjame ver. Ay, va, que pedrusco. Me la ha regalado Juan por el compromiso. Ahora solo tenemos que decidir la fecha. Muy bonito. ¿Qué digo yo? Que los noviazgos, cuanto más largo, mucho mejor. Que luego uno se lleva muchas sorpresas. Que no se sabe lo que le puede esperar a una. Me amo. ¿La chimenea no la arreglaron la semana pasada? Pues sí. Claro que sí. Lo que pasa es que los del gremio y el desollinaje están cada día peor. Eso es lo que pasa. Venga, hala. A dormir. Vamos a doncillo, a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Aaaaaah. ¡No Angry,canza! Aaaaaah! Aaaaaah. Aaaaaah! Aaaaaah. Danans! Took off... Aaaaaah! ¿Se puede saber por qué me miras con esa cara, Irene? Perdona, es que nunca había visto a nadie bañarse en leche. Ayer en el convento de la leche será para suspiritos de monjas y poco más, ¿no? Es una broma. Ay, pues es lo mejor para la piel de una dama. La suaviza y la blanquea. ¿Y está de moda en la corte? Ven, pruébala. ¿Qué va? Bueno, yo ya estoy dentro, ¿no? Vamos. Está caliente, ¿sí? Relájate. Anda, trae, hija, trae. Trae, no mires, que Sodoma y Gomorra... Quítame ya esas pajas en comparación con el que hay que ver aquí en esta casa. A ver, María purísima. Señora, si quiere, ya voy yo. Gracias, Catalina, pero no es necesario. ¿Ve a ocuparte del resto de tus tareas? Sí, yo lo decía por su comodidad. Debe a ser que con tanto brazo y tanta pierna acaben haciéndose un lío. Señor comisario. Por cierto, el chico que detuvimos el otro día es tu sobrino, ¿verdad? Sí, señor comisario. Está perdonado. Por esta vez. Muchas gracias, señor comisario. Muchas gracias. Voy a decírselo ahora mismo. Gracias. ¿Comisario? Perdón. Perdón, señoras, no sabía. Qué alegría. Pero pase, pase, no sea usted tímido. Estamos perfectamente visibles, ¿verdad, Irene? Solo venía a ver a Nuña. Se lo prometí. Comisario. ¡Vento! ¡Vento! ¡Vojadí, bojadí! ¡Vojadí, bojadí, 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 bojadí. Ocúltalos, el cardenal está a punto de llegar. Lo siento, comisario, cayó sobre nosotros por sorpresa. No pudimos hacer nada. Ya, claro, 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 claro. Tu compañero murió por defender el motín. Tú, sin embargo, ni un rasgoño. Si no luchas con un hombre, no mereces el mismo. ¿Comisario? Eminencia. Interesante lugar este, parece un gran confesionario. ¿Cómo marchan los dos asuntos? Perfectamente. El cargamento llegó sin contratiempos y todo lo demás va según el plan. Me alegro oírlo. Con el águila roja rotando por ahí nunca se sabe. Por cierto, ¿no creéis que ya es hora de apresarlos? Hacemos todo lo posible, Eminencia. Pues hacer lo imposible. No quiero obstáculos en mi camino. En cuanto a vos, espero que no hayáis olvidado vuestras aspiraciones al Consejo de Castilla. Tengo buena memoria, Eminencia. ¡Pero, Isai! ¡Suéltame! 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 ¡Déjame hablar con él! ¡Suéltame! Tenedme informado de todo. Y ahora atended vuestros pequeños compromisos. ¿Por dónde se sale de este infecto lugar? Por favor, Eminencia. Señor comisario, mi hermana. Mi hermana pequeña no ha venido a dormir en toda la noche. Le ha tenido que pasar algo. Tú deberías saber que a veces los servicios son más largos. Señor, mi hermana no se dedica a esto. ¿Estás segura? Por favor, se lo suplico. Búsquela. Por favor. Búsquela, por favor. Le ha tenido que pasar algo. Por favor, búsquela. Se lo suplico. Búsquela, por favor. ¡Búsquela! Me cago en... He visto un cuero más duro en mi vida. ¿De qué te ha hecho esto? Tampoco se pongo hasta así. Que el cuero como cuero, pues, es bueno. Es un cuero de primera, pero vamos, que... No, no, no es por eso. Es que estoy a punto de volverme loco. ¿Qué quería decir mi madre con esa carta? ¿Y cómo? ¿Cómo se puede buscar un... Un medallón bajo el dedo de Dios? Pues muy malamente, amo. Porque si Dios es omnipresente, eso quiere decir, pues... Pues que está en todas partes. Y su dedo, pues... Pues más de lo mismo. O sea, que el medallón tanto nos da buscarlo aquí que allá. Y ese medallón... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Yo lo único que tengo claro es que alguien es interesado en que usted no siga investigando su pasado. Eso... Y que no siga muy de cerca, amo. Sí. Y que es alguien capaz de todo. Incluso de matar recién nacidos. Calle, calle, calle. Que se me revuelve el cuerpo solo de pensarlo. Que aquí donde me ve, yo parezco muy tosco, pero... Pero soy sensible y demasiado amo. Eso es, Salud. A veces las cosas no son lo que parecen. ¿Y si el dedo de Dios fuera otra cosa? Pues a mí por el dedo de Dios solo me viene un techo pintado que viene el Vaticano. Un dedo así estirado. Lo tengo. El dedo de Dios es una de las formaciones roposas de la pedriza del Manzanares. ¿Qué sabiduría? Para saber dónde cavar necesitamos un mapa geológico de la comarca. Ya estamos. Siempre que hay que buscar una cosa, surge otra que hay que buscar primero que la anterior. ¿A ver dónde sacamos el mapa ese ahora? Solo hay un lugar donde lo tienen. En la biblioteca cartográfica del Palacio Real. Bueno. Pues eso ya le digo yo que es misión imposible, amo. Pues nada. Si ve que eso me deja con la palabra en la boca. Y se va a meter algún peligro. Eso sí, luego los méritos todos para él. Al postillón del héroe, nada de nada. Bueno, esto ya está. El iconcillo rojo, ¿qué tal? El rojo también no. El iconcillo azul. O me pagan o les llevo precios. Aquí no hay nada. Te lo juro que no tenemos dinero. ¿Pero qué se ha buscado? Que no tenemos nada, que se lo juro. Coge al niño. No. Nos la llevamos. No, buen día. No. Deja, deja al crío, por Dios. Aquí está el dinero. Aquí tiene su dinero. Aquí está. Cuéntenos. Hasta el último, Maravill. Cuéntenos. Bueno, ya está. Ya ha pasado el peligro. Está bien, mi amor. Esperamos. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. ¿Qué van a hacernos? ¿Qué van a hacernos? Vendernos como esclavas. ¿Qué van a hacernos? Vendernos como esclavas. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, niños, mirad aquí. ¿Vosotros creéis que la Tierra es así? Sí. ¿Plana? Sí. ¿Sí? Pues muchas veces las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, la Tierra parece plana, ¿verdad? Sin embargo, no lo es. Es completamente redonda, como una naranja. Pero, maestro, si la Tierra fuese redonda, no caeríamos. Manda cállate, Paleto. Pero si hace más de un siglo que se descubrió eso. Pues yo no me lo creo. A vos. Estaba preocupado por usted. Tengo un hambre. No sé por qué, pero mi madre no estaba en casa esta mañana. Y llevo todo el día en ayunas. Gaby, si te cuento un secreto, no se lo vas a contar a nadie, ¿verdad? Pues claro. Yo soy tu mejor amigo, ya lo sabes. Que creo que mi padre es el águila roja. ¿Ha conseguido el mapa? Sí. Lo tengo. ¿Ah, sí? Entonces voy a ir preparando los aperos para ir allá al día de Dios. El cinto con su problema estaba abajo de sus sábanas, de las de mi padre. Yo te digo que tu padre no es el águila, el águila, el joyángelo. Tengo unos reflejos que no veas. Sigamos. Como hemos dicho, la tierra no es plana. Bueno, lo habéis entendido, ¿no? Sí, padre. Que las cosas no son lo que parecen, tienes razón. ¿Entonces nos casamos el día de San José? ¿San José? Ajá. Pero, no, Juan. Si San José es dentro de cuatro semanas, Juan. Ah, que prefieres que sea antes. Pues nos casamos mañana. No. Hoy. No. Quedáis todos invitados. No. Ay, ¿cómo eres, eh? A más ver. A más ver, Juan. Ay, qué hombre. Mujer, dile que sí a lo de San José, que lo tienes en Ascuad. Bueno, eso ya lo veré yo. Y cuánta indecisión. Martín, hijo. ¿Qué haces tú aquí? Tía, que... que solo he venido a decirte adiós. ¿Cómo eres? Que me vuelvo a campo con mi madre y con mi hermana. Ahora que te ha perdonado el comisario. Lo que tienes que hacer es buscarte un puesto de trabajo aquí, que es lo mejor que puedes hacer por los tuyos. ¿No ves que allí no hay más que miseria? Y aquí tampoco hay nada. Y las calles están llenas de mendigos. No te preocupes más por mí. ¿Cómo no me voy a preocupar? Que tú ya has hecho bastante. Marta, eso ni olerlo. Que los pobres, pobres somos y el diablo nos tienta. Tira. Por lo menos que Margarita te remiende esta camisa. ¿Qué vas a hecho en ese homo? La que contenta se va a poner tu madre. Vale. Quítatela. ¿Estáis todas sordas? Tengo una hora llamando. ¿Qué es eso? ¿Quién es este? Es mi sobrino, Martín, que se vuelve al campo. No ha encontrado trabajo en la villa. ¿Cuántos años tienes? 18. Señora. Nada perfecta para cuidar de mis jardines. Empezarás mañana mismo. Chacho, dile algo a la marquesa. ¿No es así eso? Gracias, marquesa. Vámonos, niñas. Madre de Dios. Hala, pues... Ya tienes trabajo. Nada más que te digo una cosa. Ojico aquí con... ¿Dónde está mi anillo? ¿Y Marta? La madre que la parió. ¡Marta! 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 Ahí lo tienes, el dedo de Dios. Para mí, que más que el dedo, parece otra parte del Altísimo. Y a fe mía, que bien firme la tiene. No como la mía, amo. Que ahí sigue, que... Y digo yo, amo, ¿cómo sabemos dónde tenemos que cavar? Porque como tengamos que levantar todas esas piedras debajo del dedito, casi mejor que no vamos cavando nuestras propias fosas, ¿no? No, Sátur. En el lado norte del monte, el terreno es de granito. Solo en esa zona, el suelo presenta una composición arenosa y permeable. ¿Permeable? No sé cómo ha tenido tanto tiempo en esta vida para meterse tantas cosas en la sesera. Yo ni en cien que viviera. Bueno, y ahora si me lo traduce al cristiano, pues... Pues igual me entero de algo. Quiero decir que el medallón solo puede estar enterrado en una zona. Ahí detrás. Vamos. Acabas. Vamos. Hablando de todo un poco. Si yo le digo a su cuñada que los noviazgos mejor largos... Usted me podría echar una mano, ¿no? La boda de Margarita no es asunto nuestro. Bueno, porque nuestro sí que es. ¿O acaso usted no la va a echar de menos? Sátur, sigue cagando. La zona en la que puede estar es bastante amplia. ¿Bastante amplia? Sobre todo para una persona sola. Vamos, el medallón. El medallón. ¡Sátur! Próspero, si quieres llevar la cola del vestido de la boda de tu hermana, tendrás que caminar con más cuidado. A la arriba. La próxima vez lo hará espléndidamente. ¿Verdad, Próspero? No creo. Es tan torpe. No sé por qué no hagas que sea yo quien lleve los anillos. Porque él es el heredero al trono de las Españas, Margarita. ¿Y es a él a quien le corresponde? A ti te casaremos con un rey y también será reina un día, hija. Cominencia al Cardenal Mendoza. Majestad. Alteza. Qué alegría verle por aquí, Cardenal. ¿Cómo está su sobrina? Mariana, por favor. Por favor, el Cardenal y yo tenemos asuntos muy importantes que tratar. Cenaremos en unos instantes. Quédese con nosotros, se lo ruego. Será un honor, Alteza. Le he mandado a llamar porque tengo una oferta muy importante que hacerle. El cargo de denuncia y papal es suyo. Desde hoy mismo. Siempre y cuando nos olvidemos de otras cosas. ¿No dices nada? Que es muy generoso por vuestra parte, Majestad. Pero sabéis que mis pretensiones son otras. No temes por tu seguridad, Cardenal. Como comprenderéis, no estoy solo en esto. Y si los franceses llegaran a saber lo que le ocurrió a Laura de Montignac... No oséis mencionar su nombre. ¿No os gusta que os recuerden a vuestra esposa, Majestad? Una dama inigualable. Grande de Francia por nacimiento y reina de las Españas por matrimonio. Aunque se la ocultase y se la hiciese vivir y morir en la miseria. Jamás conseguiréis demostrarlo. La otra mitad del medallón no aparecerá nunca. Eso nunca se sabe. Y ahora, si me lo permitís, no quisiera hacer esperar a la reina, Majestad. Nunca podría perdonármelo. Por favor. Por favor. Por favor. Aflógeme esto, por favor. Por favor. Me duelen mucho las muñecas, por favor. Gracias. Dejé que me vaya. Mi hermana tiene que estar muy preocupada por mí, por favor. Le juro que no diré nada a nadie, lo juro. Es muy guapa. No, 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 no. ¡Satur! 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 ¡Satur, despierta! ¡Satur! ¡Satur! ¿Satur? ¿Satur, me oyes? ¿Dónde estamos? Bajo el dedo de Dios. Así que esto es el más allá, amo. No, Satur. Nunca me lo imaginé así. Te has dado un golpe en la cabeza. En la cabeza. Vamos. ¡Satur, Satur! Satur, despiértate. Satur, mantente despierto. No me sujetas las piernas. No te preocupes, Satur. Procura seguir consciente. ¿Me oyes? Siento haberle chafado la investigación. Al contrario, Satur. Perdón, ¿ha visto a una chica muy jovencita, con la piel muy blanca y el pelo oscuro? No, ¿la habéis visto 18 años? Perdón, señora, ¿ha visto a una chica muy jovencita, de unos 18 años, muy guapa, blanquita? ¿Cipri, has visto a mi hermana? Vino ayer del pueblo. Es una chica muy guapa, muy blanquita, muy... No, lo sientes, ¿no? Es que no la encuentro, Cipri. Es que ando un poco despistado. ¿Desde que me abandono, Inés? Bueno, no sabes, ¿no? Sí. ¿Y se te ocurra decirle a Juan que te han robado el anillo el primer día, eh? Que esa niña no lo devuelve mañana, hombre. Como que me llamo Catalina. Perdóname, ¿habéis visto a mi hermana? ¿No la habéis visto? Que es muy guapa, que es muy blanquita. Y con el pelo muy oscuro es que no la encuentro. Y yo creo que le ha pasado algo. ¿Pero has avisado a las autoridades? Sí, pero no van a hacer nada. Si para ellos somos escoria. Mira, anda, vente a mi casa. Te voy a preparar algo caliente. Tranquilízate, mujer. Buenas noches, doctor. Sí. El anillo me lo deja en Palacios que me daba no sé qué llevarlo por aquí, con el hambre y la delincuencia que hay. No te preocupes. Pronto vamos a vivir lejos. Cuéntame, ¿has pensado lo de San José? No. Bueno, sí. Y creo que es demasiado precipitado para Alonso. Bueno, quiero decir que lo de mi hermana está todavía muy reciente y si yo me voy ahora, pues... No, no, pero vamos a ver, Margarita. Solo vamos a vivir en un sitio mejor. Alonso va a tener un cuarto en casa y cuando quiera puede ir. Ya, pero no es lo mismo. Ahora lo comparto todo con ellos. ¿Con ellos? Ya. ¿Y tú crees que para mí es fácil saber que sigues viviendo en esa casa? Pero Juan, acabamos de comprometernos. Yo... No, no. No eres capaz de poner fecha a la boda. Parece que no te quieres casar conmigo. Juan, claro que me quiero casar contigo. Mira, yo no veo el momento de verte despertar junto a mí por la mañana. O de poder besarte y abrazarte cuando llega la noche. Pero a ti no te pasa lo que vi. Juan. Juan. Margarita, por favor. Voy a pasar unos días en mi casa, ¿de acuerdo? No te vayas. Está todo bien, tranquila. Tómate tu tiempo. Vamos a ver si eres capaz de ponerte un simple anillo de compromiso o de poner fecha a nuestra boda. O todo lo contrario. Cuidado, que escuece, amo. Escuece. ¿Qué hace? A ver. ¿Qué hace? No te muevas. Amo. Quería agradecerle el gesto que ha tenido para conmigo. Le parecerá una tontería, pero ha estado más pendiente de mi persona que de la investigación. Y yo sé lo importante que es para usted. Conocer su pasado. ¿Y qué esperabas, Sato? Eso ya está. Venga, vamos. Pues no sé lo que esperaba. Que uno está acostumbrado al maltrato. Y no a este trato de persona humana que usted me dispensa. ¿Qué haces aquí? Creía que estabas durmiendo. Padre, podemos hablar un momento. Sí, claro. ¿Pasa algo? No, no, no. Solo quería decirte que... Me parece que desde que murió madre no te he tratado muy bien. ¿Por qué dices eso? Pues porque es verdad, padre. He sido muy duro. Y te he llamado muchas veces cobarde. Y me he dado cuenta de que no era justo. Porque si hay alguien en este mundo que es valiente, eres tú. Gracias, hijo. Creo que exageras, pero... No, no, no. No exagero. Padre, eres el mejor. Y quiero que sepas que... Te admiro. Te admiro mucho. Te admiro lo que haces por la gente. Eres mi héroe. Me estás conmoviendo, hijo. Es cierto que... Que no ha sido fácil... Seguir adelante sin tu madre. Pero me alegro de que lo comprendas. No. No me refiero a eso. Me refiero a lo otro. ¿A lo otro? Sí, padre. Sé quién eres. Águila. ¿Qué me has llamado? Eres el águila roja, padre, lo sé. Ayer te voy a entrar por el tejado. Esta mañana me he encontrado el cinto con tu emblema en tus sábanas. ¿Y lo que has hecho con la naranja? Alonso, no sé de lo que me estás hablando, pero te aseguro que yo no soy el águila roja. Padre, tú, el águila, se preocupa por mí más que por nadie. Súbenos tu tejado y me cuenta cosas mías que solo sabes tú, mi padre. Y además... No, no, Alonso, vamos a zanjar esta absurda conversación. Yo no soy el águila roja. Y no vuelvas a decir eso nunca más en la vida, ni a mí ni a nadie. ¿Entendido? ¡Sato! Te he dicho que no bajarás nunca nada de la guarida. Miren, de veces me lo ha dicho, ¿por? ¿Por? Esta mañana Alonso ha encontrado el cinto debajo de mi cama. Me ha dicho que sabe que soy el águila roja. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Sí. Seamos sí. Es que le ha cagado bien cagada. Sí. Que hemos puesto la vida de mi hijo en grave peligro. ¿Hemos? ¿Y por qué dice usted hemos? Si usted no ha hecho nada. Sí, Sato. Bueno, yo también he bajado a la guardia, igual que tú. Me he confiado. ¿Y qué le ha dicho? ¿Qué le voy a decir? Que no es verdad. ¿Solo qué tenemos que hacer? Negar. Negar y... Negar y... Y seguir negando. Y cuidado. No volver a cagar, la amo. Sato, los chicos de diez años no saben guardar secretos. Antes o después se lo contará a alguien. Y eso le puede costar la vida. No me diga usted, su amo, que se me viene el mundo encima. A mí también, Sato. A mí también. Me hago en mi negra estampa. ¿Qué? Si es que Juan lleva razón. Es que no le demuestro lo que le quiero. Lo peor es que no sé por qué. Ah, ¿no sabes por qué? Pues yo sí lo sé, reina. A ti te cuesta mucho romper con la gente con la que vives. Ya me entiendes. ¿Qué pasa? ¿Tú también crees que no me voy de casa porque está Gonzalo? ¿No? ¿Cómo que yo también? ¿Quién más te lo ha dicho? ¿Juan? Sí. Ay, Margarita. Tú sigue así que acabarás perdiéndolo. Juan es lo más importante que te ha pasado en esta vida. Lo mejor. Catalina, esta es la madre de Marta, la criada. Ah, muy bien. Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días. La hemos hecho llamar para ponerla en conocimiento de un hecho muy grave. Su hija ha robado una joya de gran valor en esta casa. ¿Qué? Bueno, pero no se preocupe, señora. Mire, usted dígale a su hija que lo devuelva y lo olvidaremos. No lo vamos a denunciar. Pero como usted comprenderá, tampoco podrá volver a trabajar aquí. Hombre, ya lo dice el refrán, quien hace un cesto hace ciento. Pero mi hija no es ninguna ladrona. Yo la he parido y la conozco mejor que nadie. Ella no es capaz de robar. ¿No? Margarita. Buenas. Dice la señora marquesa que necesita su bata granada inmediatamente. Dígale que le quedan un par de puntadas, que enseguida se lo llevo. Dígame la verdad. ¿Está en su casa? No, no, se lo juro. No ha venido a dormir en toda la noche. Yo creí que si la había hecho tarde se habría quedado aquí. Desde hace dos días que no la vemos. Y más le vale volver. Porque si no, con mucho que diga aquí mi amiga, no nos va a quedar más remedio que denunciarla. Dios mío. Ay, Catalina. Está aquí. Ay, Dios mío. Está aquí. Lo siento mucho, señora. Lo siento, señora. Por favor, perdónenos. Pero entonces... ¿Dónde está mi hija? No, 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 no. Por favor, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no Oye, ¿tú puedes ser la luna roja? Quiero que no lo digas. Vale, vale, pero si es quién es, el mío puede que sea su escudero. No, no creo. No, yo tampoco. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente de qué? Siente el hijo de un héroe. ¿Qué se siente? Bueno, pues es raro. Por un lado, estoy muy orgullosa, pero por otro... Tengo miedo de que le pase algo. Bueno, ahora ya sé dónde está cuando no está en casa. Y por otro lado, pues... Siento que tengo mucha responsabilidad. No sé. ¿Responsabilidad? Sí. Si quiero estar a su altura, tengo que luchar contra la injusticia y todo. ¡Abrón! ¡No, Javier! ¡Deja de su lecho! ¿No te vas a enterar cómo castigamos en esta ciudad el hurto y la agresión a la autoridad? ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Venga! Vamos a cortarle las manos. ¡No! ¡Venga, ahí! ¡Va! ¡Atrálo! ¡Atrálo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Una manzana! ¡No! 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 ¡No, no, no! Lo siento. Lo siento, lo siento. Pues, mi hijo. Sí, mi hijo. ¡Pero padre, espínate! ¡Padre! Vámonos. Si lo matamos, luego lo tenemos que recoger. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Lo siento. Lo siento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde luego. ¿Dónde se habrá metido la Martita esta? Ni su madre, esa peroneta. No se habrá ido con ninguno por ahí. Que como está tan joven, se lo crezó. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Algarita, dónde estás, hija? ¿No le des más vueltas a la cosa? ¿Cuándo te quieren? En cuanto lleguemos a su casa, se te echan los brazos, seguro. ¿Tú crees? Claro que lo creo. Los hombres son muy de aquí. Pero luego a la hora de la verdad, nada. Te lo digo yo. Tú estás descentraíca, pone una fecha para la boda y verás cómo lo tienes otra vez comiendo la palma de tu mano. Pues ojalá tenga razón. Pues claro que la tengo, mujer. ¡Venga! 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 Pero aquí no hemos pasado ya. ¿Sue con lo que se va a llegar? Hombre, que sí sé llegar. Después de las vueltas que dimos el otro día, sé llegar con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados habrán sido abiertos. Vamos, reconoce que no tienes ni idea de dónde estás. ¡Soooo! ¿Cómo quieres que no me pierda? ¿Cómo quieres que no me pierda si es que los nobles cada vez ponen las casas? ¡Pero que no me grites! Yo te estoy gritando a ti, pero parece que cuanto más dinero tienes, más lejos las ponen. Mira a nosotros los pobres ahí, en medio del pueblo, para que se vean bien lo feas que son. Andá, trame la gota. ¡Vá, se va allá! ¡Vá, se va allá! ¡Vá, se va allá! Padre... ¿Perdonas? No voy a cambiar el agua. Esto es a lo suyo. Padre, por favor, dime que me perdonas. Andá, ven aquí. Hijo, esos guardias podían haberte matado. Es que no lo entiendes. Sí lo entiendo y no lo volveré a hacer. Es que yo quería luchar contra la injusticia, como lo haces tú. Debería haberte puesto en peligro. Lo siento. Alonso, escúchame. No soy el Águila Roja. Padre, por favor, reconócelo. No puedes ir por la calle sin tu traje y meterte en problemas, porque te cogerían. Ya se lo entiendo, pero... Vale, Alonso, basta ya. Se acabó. Padre, soy tu hijo. Yo nunca te traicionaría. Es que no confías en mí. Vale. No, no, no. ¿Qué paras ahora? Lo quieres llevar tú. Si lo llevas mejor tú, llévalo tú. Mujer, que no es eso. Es que ahora que vamos bien, pues... Pues irás bien tú. Yo voy meándome viva. Claro, se nos van a beber en todo el camino. Ay, señor. A mí que el otro día tardamos menos. Iríamos por otro camino. Claro. Ay, ay, que me meo. Ay, que me meo. Viva. Venga, hazte prisa, que si no estás duele de noche. No me me das prisa, que si no, no me concentro. y malico, el susto que me has dado. ¿Dónde se ha metido esta? ¿Dónde se ha ido esta hora? Mar... Mar... Margarita. Margarita. Mi padre no confía en mí, Gaby. Sigue repitiendo que no es el águila. Pero yo sé que sí. Que igual no es. Mira la tunda que le han metido los guardias. Es el águila roja, ¿vale? Me lo va a tener que reconocer. ¿Y qué vas a hacer? Corre. Dile a mi padre que necesito ayuda. ¡Haz lo que te digo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Ahora, para! ¡Ahora, para! ¡Ahora! ¡Ahora, Margarita! ¡Mira! ¡Ahora, esto! ¡Ahora, esto! ¡Bájate de ahí ahora mismo! ¡Ahora, esto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sabía que me salvarías. Sabía que eras el águila roja. No vuelvas a hacerme algo así nunca más. ¡Me oyes! ¡Nunca más! ¡Socorro! 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 ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿A qué se debe esta visita, Lucrecia? ¿Dónde están tus modales, Hernán? ¿Es que no me vas a invitar a entrar? Deberías haberme dicho que no estábamos solos. No me has dado ni tiempo. Pero, por favor, Lucrecia, no te vayas. A ti siempre te ha gustado compartir el hecho con distintas personas. Otro día, querido, una de mis muchachas ha desaparecido. Quiero que la encuentres de inmediato. ¿Es tan desagradable cuando falta el servicio? Ahora no puedo, Lucrecia. Tengo asuntos más importantes entre manos. La próxima vez que vengas procura avisar. Es de buen tono, entre nobles. Tú lo has dicho, entre nobles. Una chica muy guapa. Te lavo el gusto. ¿Qué? 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 Posadero. Otro jarra de vino para la autoridad. Y que no esté aguado. Vamos, escoria. Blanca. Blanquita, ¿sabes quién soy? ¿Qué tal? No ha dicho nada. Ojalá así es. ¿No te acuerdas de mí? Soy el Sátur. El novio de tu hermana. Bueno, ya no, pero no lo hago bien, Sátur. Deja el espacio que respire. Yo la dejo espacio y la dejo en mis pulmones si hace falta. Pero que se recupere antes de que llegue la estuarda, por Dios. Blanca. Estuarda, estuarda. Que te vea tranquila. Mi amor, ya estoy aquí. ¿Qué te han hecho? Tranquila, que se va a recuperar. Claro que se va a recuperar. Ya estoy aquí, mi niña. ¿Estuarda? Sí, soy la estuarda. Estoy contigo. Me ha violado. Me ha violado. Me ha violado. Me ha violado. Me ha violado, papá. No, papá, me ha olvidado. Mi linda. No, no, me linda va. No, no, me linda va. Por favor. Mi linda. Mi linda, mi linda. Mi linda. Mi linda. ¡No! ¡No, no, no! ¡Margarita, no! ¡No! ¡Margarita, no! ¡Por favor! ¡Date prisa! ¡Tenemos que salir esta noche! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡Dájate! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, Andrés! ¿Quién habrá podido hacer una cosa así, Cipri? Pues un desalmado. Los que está allá en el mundo. Me tengo que ir a atender. Si hay alguna novedad... No te preocupes, Cipri. Gracias. Estás a salvo, mi amor. Estás viva y a salvo. Piensa en eso. ¿Vale? Hay más. Desnudas, hay más mujeres. Más mujeres. ¿Dónde hay más mujeres? ¡Gonzalo! Han secuestrado a Margarita. ¿Qué? Íbamos por el bosque. Yo me bajé un momento, pero... Pero al volver... Solo vi esto. Blanca, es muy importante que trates de hacer memoria. ¿Dónde estabas? ¿Dónde están las demás mujeres? Es oscura y fría. Una cueva. Una cueva. Oscura y fría. Y muy húmeda. Pueden ser las cuevas que están por la zona del río. Había un río cerca. ¿Viste un río? Blanca, ¿había o no había un río? ¡Dájala ya! Estuarda, hay más mujeres en peligro. Entre ellas podría estar Margarita. Cariño, cariño, escúchame. En la cueva en la que estabas. ¿Había un río? ¿Lo recuerdas? Vamos, Estuarda. Si me haya hecho esto, lo va a pagar muy caro. Te lo juro por mis muertos, Estuarda. Muy caro. Padre. Águila. Que lo siento por lo de antes. Hacemos las paces. ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí, hombre! ¡Vamos, hijo de puta! ¿Crees que somos estúpidos o qué? Ahora te vas a enterar la historia. Me parece que vas a tener que hacer algo. Cipri tiene problemas. ¡Te vas a enterar! Confías al hijo de mala madre. ¡Echas agua al vino! ¿Qué te crees, que somos imbéciles? Se lo juro, señor. En mi posada no hacemos tal cosa. ¡Tira! ¡Fuerco! ¿Qué te dice, que somos imbéciles o qué? ¡Toma, cerdo! ¡Pero vamos, que la van a matar! ¿Entonces qué hacéis? Vearos en él, ¿eh? Cerdo inmundo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madrid! Me estás soñando mucho. Por favor, no te mueves tú también. Por favor, no te mueves tú también. Por favor, no te mueves tú también. ¡Pero no! ¡Lio, no! ¡Lio, llego, llego! ¡Moveos, malditas fursias! No tenemos falta, que van a venir a respetarnos, ya verás. Van a vendernos como esclavas. Las cuevas están detrás de esa arboleda. Tú quédate aquí. Y mientras... Ha venido de allí. ¡Vamos! Buenos días. ¿Estás mejor? Te he estado curando por la noche, mientras dormías. Lo he hecho lo mejor que he podido. Claro, como no soy médico, no soy el orgulloso que estoy de que hayas pasado la noche en mi casa. Gracias. No, 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 gracias a ti. No sabes cuánto me has ayudado. Sobre todo con lo de... Con lo de la muerte de mi madre. Y los consejos que me das para que me lleve mejor con mi padre. No te lo vas a creer. He llegado a pensar que tú eras él. O sea, que tú eras mi padre. Qué tonto, ¿verdad? Voy... Voy... Voy a por el desayuno. Margarita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Por fin, hijo de mala madre! ¡Me voy a crujir! ¿Quién está secuestrando a las mujeres? ¿Y dónde se las llevan? Estábamos a punto de cogerlas hasta que apareciste tú ¿Por qué no me has matado? No querría que mi madre también se avergonzara de mí Águila Te traigo sopa, pan y vino Aunque no sé si vosotros los héroes lo haréis bien Águila ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Una desgracia Una desgracia muy grande ¿Margarita? ¿Dónde está? Respóndeme por favor No lo sé La han raptado Sato, prepara los caballos Hay que salir a buscar a Margarita sin perder un segundo Tranquilícese usted, amo y reponga fuerzas Que salir ahora no es buena idea Sería un suicidio El bosque está lleno de hombres del comisario Todo esto es culpa tuya Si no fuera por ti, Margarita estaría conmigo Y nada de esto habría pasado Por Dios, señores Por Dios, un poco de mesura Que en esto estamos todos en el mismo barco ¿Qué pasa? Pues nada, doncillo, no pasa nada Nada Aquí, los hombres hablando siempre de lo mismo De mujeres ¿Tú qué? ¿Las prefieres rubias o morenas? ¿Eh? Padre Padre No te lo vas a creer ¿A quién no sabes quién ha pasado la noche en nuestra cuadra? El águila roja Si es que fui un idiota por no creerte Lo que no entiendo es cómo pudiste dar ese salto Pues el amor, doncillo El amor que hace posible lo imposible ¿Y tía Margarita? En... Ha ido a... Ay, 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 cómo andamos de la memoria, amo Tu tía Margarita está ahí en... Vamos, que se ha ido a ver a una amiga Que estaba mala de lo suyo en... En Tortosa Pero va a volver, ¿no? Sí Va a volver Te lo prometo Mire, amo, que Tortosa... Está un poquito lejos Bueno, muchachos Lo siento, pero tenemos que volver al trabajo Hay que encontrar a Margarita Pedazo de animal el susto que me ha dado ¿Susto? Susto el mío Que cree que me había matado Si no llega a ser por el muchacho ese que... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí tienes, lo he acordado ¿Esto? Esto no incluía el tiro ¿El tiro? La tira Tira pa' tu tierra Que con los nervios que tengo te hace cuello Pues para lo pequeñajo que eres, acojonas ¡Venga de ahí! Ave María Purísima ¿Habéis venido a confesaros? No Pues entonces decidme cómo marchan nuestros asuntos, comisario Las mujeres ya están en camino En tres días partirán para Argel Me alegra oírlo Eso merece una absolución Ego te absolvo en nombre de Padre Et Filii Et Spiritus Sancti Amén ¡Vamos! No, 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 no. Ni el rastro, vamos, ni el rastro. Dígame, por favor, que usted ha encontrado algo. Nada. ¿Y si alcanzamos, aunque solo sea un ratito? No, no pienso parar hasta que la encuentre. Aunque sea lo último que haga en esta vida. No, 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 no. Margarita la han vendido como esclava. Tranquila, tenemos que aguantar y no sé. Margarita sigue viva, estoy seguro. Necesito que me ayude a encontrar a mi prometida, con sus ejércitos, con su influencia. Decidle a Martín que prepara el fuego de mis aposentos. Aún no entiendo qué hacemos aquí. Ahora lo entenderás. Las mujeres embarcarán esta noche rumbo a la... Si hay quien la prueba, poca, la mato. ¿A qué te ha dado claro? Tú tienes la culpa. Se la llevaron cuando iba a buscarte. Fuiste tú quien la presionó con lo de la boda. Según mis informes, no habéis contraído el sacramento del matrimonio. Lo prepararemos todo para que así sea. Espero que seáis un buen consejero de Castilla. ¿Qué ganas tú con todo esto? ¡Esclavos! ¡Vendo esclavos! ¡Perdone! Quiero comprar una esclava. Tome, tengo esto. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Una fiesta de disfraces? ¿Y por dónde le va a venir bien hoy el traje? Te ha tocado. No pienso bailar. La he perdido. La he perdido para siempre. ¡Oh! La he perdido para siempre. 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 La he perdido para siempre.